El gerente regional de agricultura Ricardo Romero Rentería refirió que los trabajos de descolmatación de ríos son provisionales más no definitivos, dejando entrever que sería mejor hacer inversión en obras de defensa ribereña. Bueno, son trabajos de carácter provisional definitivamente, su nombre propio lo dice, son actividades presupuestalmente, o sea no son obras, son unos trabajos que consisten en arrimar el material que se deposita en el fondo del cauce hacia ambas márgenes del río y lógicamente si viene una avenida de considerable magnitud eso se va a reaccionar y va a volver a hacer lo mismo de antes. Son trabajos poliativos. Claro, entonces hay que recordar que en el año 2015 ya se hicieron esos trabajos y los resultados fueron los que no sirvieron de nada. Son 100 millones de soles que el Estado ha presupuestado para Lambayeque en estos trabajos de limpieza de cauce de ríos. Son de 100 millones de soles, para Lambayeque exclusivamente. ¿Y según su criterio, ¿estos 100 millones se perderían? Bueno, yo no estoy diciendo que se perderían, son trabajos que son de prevención y que pueden en un momento servir, pero ocurre que como no tienen carácter de permanente se van a ver afectados. El monto de 100 millones sí se justificaría por la magnitud de los trabajos, pero por otro lado falta el inicio de las obras definitivas para las que Lambayeque tiene un presupuesto de 144 millones de soles. Todavía no se empieza la reconstrucción, porque la reconstrucción se tiene que manejar dentro del esquema de financiamiento de InvierteP. Ahí hay que hacer estudios de preinversión y hay que hacer expedientes técnicos. O sea, la programación ya existe, ya nosotros tenemos cuáles son las obras que se van a ejecutar. Hay 144 millones que se han destinado para la infraestructura de Rey de Lambayeque y inclusive hay ya una calendarización de los estudios y las obras.